Chicos, ¿cuál es tu trío del torneo? ¿Tu tío, tú y quién más? Eh, tu hermana, tu vieja y yo. Ni nada. No tengo hermano, no tengo hermano. Capaz te confundiste y te llevaste a mi hermano por error. También, también. Lo que vengan. Lo le daba a todo de run. No, este se come lo que sea. O este no se desperdicia, listo. Igual es comida, dice. Ok, vos la pones todo bien. La tenga hoy o día. Me laggeo todo. Es verdad lo que dicen, lo que puedo como que me duele pingo. Tengo el internet del culo. Ey, ¿viste? Eso estaba diciendo todo. Si los argentinos estaban teniendo... Estaba hablando en el lobby. Todo el mundo dice eso. Todo el mundo dice eso de que... Tengo 170 de meses. Y jugaba a 120. Igual. Todavía no me... No me jodieron el internet. Ya pedí los 50 megas. No. No. El forno 4K, amigo. Forno 4K. Yo... Yo te digo. Yo con 4... Yo con internet así me voy a dar de 4K. Imagínate. Imagínate. Imagínate mi desventaja. Argentino. Y con 5 megas de ping. O sea... No. ¿Qué tiro puedo pegar? Mirá. Mirá mi desventaja. Ver... No por... A 144 pixeles... Y laggeándose. Ya. O sea, yo tengo a uno que la ve en imágenes. Porque ni... Ni el 144 puede. Así que no te queje. No te queje. Bueno. Hay algo que sacar. Hay algo que sacar. Hay algo que sacar. Hay algo que sacar la imaginación, papá. Sí. Lo que es maestra. Bueno. La verdad que sí. Esto va para Youtube. Conversaciones extrañas. Vamos. Va lo de acá. Decime que no salen el parte mío. Claro que sí, papá. Sí. 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 Qué saco. Ah, veo una escopeta. Me dice... Aca hay una escopeta ahí. Buscando una verde, ¿no? No, acá dame. La ruleta me estafa. Oye, ¿sabes que mi teclado... Mi teclado tiene como... ¡Tacito! ¡Tacito de jugador! Eh, no juegas tanto. Cómo me estafa la ruleta. Qué asco. Qué asco. Están diamantes tirados a la basura. Bro, acordate que yo uso la bomba... La trampa bomba de aire. Eh, yo uso la nave. ¿La cuál? Uy, ¿viste lo que está? La... Enchornecer. Loco, me fui a rozar. Me fui a rozar uno. Tira esa mierda. Es lo peor. Nos bajé a los dos, loco. Loco, pero que... Entendí que... Cuando se esconden... O sea, le bajás vida y luego tirás eso. ¿Viste que se esconde el trípico cubito para curarse? ¡Pum! Vale, tirás eso. No nos cuentes tu vida. Solo tengo tres diamantes. Es que... ¡Noooo! ¡Puto! Loco, estaba un tiro. Eso no se hace. Sí. Vos dejate. Vos dejá atrás. Te salvaste de que estás a mi nomás. Vení para acá. Vení para acá. Ve, no puedo subir, boludo. Es que no podía jugar el torneo. ¿Qué dice? Aquí, aquí, aquí. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi. No! Está muy tocado, bros! Si me ment Encantinco estaación de donde se mueren. Son inmortales, los locos. No es que podés seguir abrumando. Empiezo. Para, para, para. Acá tengo elף. Condía. Tengo balas de acá. No podés ser, loco. Encime, el otro también se lo delenté ahí. Estoy el bro, papá. A ver, ¿y dónde pueden estar? ¿Un parque? A ver, esto era lo del guñado Acá, allá, 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 allá Ah, no, mirá, loco, flayé, miré el sofá No va a ser una persona Ay, Dios mío Pico, présteme 20 dólares para una tarea Tengo red de... Pico, tengo red de eficiente Yo quiero comprarme el D4W Sí, te... ahí está bien Sí, yo quiero comprarme el GeForce Now Pero, ¿para qué? Si esa no lo venden permanente Pague Netflix, qué mierda, hubiera comprado el GeForce Now en vez de ver así Ah, Netflix vale más la pena, loco No pego un tiro, loco Te buscas un celular que tengo un gigante Descarga toda la serie y te olvidas de pagar Netflix otra vez Ah, Simón Sí, papá, eso hice yo, eh No lo sé ¿Eso hice yo? Porque son Jordan Descargué, descargué, me vi un top de 20 series y me la descargué toda Loco, mirate, yo veo series todos los días Mirá, fíjate la serie Travels, viajera Ya, ya la vi Eh, Travel o Travels o Dark No, ahí está No, ahí está Dark es buenísimo ¡Para, que no sube! Pero, Dios mío, qué retrasado que... Deja de... Mirá, no sube, boludo, mirá ¡Alihati! Ya vio Dark Pico Ahí está Pico No, como es que la zona cierra... Uy Qué vida La zona cierra feo y la gente debería de estar por aquí Pico ¿Qué pasó? Es que si vio Dark Es que me abudó, es que me estafaron con esa serie ¡Ah! Esa serie, me dijeron que... Que era como Stranger Things, pero... Es todo... Cosa del tiempo y esas cosas Sí, está buenísima Sí, viajeros Viajeros, me decí, ¿no? Dark Dark, Dark Ah, no, vos mirate viajeros, no es ciencia ficción, eh Ah, viajeros, es de... Sí Es de gente que viaja en el tiempo Ah, no mames Está buenísima No, no, no... No, no... Trasladas las conciencias Eh, es gente que viene para... Tratar de arreglarla Sí, hay un men que tiene ¡No! ¡Almira el esquí que tiene! ¡Cállese! Hay un men que tiene un problema ahí Tiene el esquí del pomo, él tiene el esquí del pomo ¡Tiene el esquí del pomo! ¡Cállese! ¡Algo así es! ¡Dale, dale! ¡Lo secuestramos! ¿Qué? ¿600? ¡Qué putas! ¡La contra, la contra! ¡Ah! ¡Loco! Amigo, primera... Bueno, segunda vez porque Hunter lo tiene ¡Ay, loco! Es aquí, ¿verdad? Deciden si le pica, mae Ponga así ¡Sí, sí! Jeremy Aquí al... A este Ve a Alex y ciego ¡Qué picha! Ya ganaron ¡Ah, qué falso! ¡Gana! ¡Ah! Ve, va, pasó el 1 Ramazame, invece El 5 Al 1 El 5 con el 5 Venganse al 7 Ese no era el amigo, ¿verdad? Eh, ni puta idea Pero me está flameando Me estás toraqueando, culo Ay Los barras están toqueando Procurad que mierda Este te calientaviete, bro ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Si la vida es paz y amor y tranquilo Si eres buena gente, no decís dónde está tu compa Quieres matar o hacer algo Ahí está, viene por aquí lo cortan El chico está frío Dame un besito, dame un besito Ya lo vi, ya lo vi Dale, dale, te lo dejo a ti nomás Alta reventada, amigo, le diste Te quitó el paracaid Si le pego de aquí, me quito el nombre ¡Ay, soy malísimo! Te mata, güey, sigan que te mata Te la robo No puedo creer que es el real ¡No! ¡Lo maté! ¡Adiós, Iván! ¡Selico, me lo maté! ¡Una el Iván solo! Ah, está Huguen y... Y safe ¿Dónde están? Rebeca es Huguen ¿Sí? Ah, Eclipse Decía el Belisario loco, decía No puedo creer que sea el de verdad Qué capo Voy a tomar Screams Mejor AM de toda la historia, Disney ¿Es una cagada? Pues es una cagada Sí, pero no se te crashe, me dicen Eh, aquí Pero igual, yo quiero jugar bien en mi cuenta No, no, otra cuenta Yo quiero subir en mi cuenta bien Ganar Screams en mi cuenta No, no es un bot Lo demás es que corre muero ¿Qué va a ganar Screams? Lo demás es que corre muero Ah, ¿es loco no sé qué onda? Mira Pico como muere, mira como muere Pico ¿Qué decís? Si soy alto pro player, papá Ah, y saca psiquiota Este es la masa que construí para arriba Este es una cagami cualquiera Caleb, yo pensé que le iba a jugar contigo Yo a Jeremy le estoy guiando Tanto, subí para arriba para no hacer nada Ay, usted me dijo que iba a robar Yo odio que le tengo a la gente así Mira, un tío de dos coquetas Pero es un tío para arriba para nada ¿Sabes qué es lo bueno acá, Gami? Viste que la trampa de esta encima La podes tirar sin tener O sea, libremente Tipo, la pone y la tira Y por donde sea que caiga ya la pones ¿Sabes? O sea, me dijo, me dijo Es la mejor trampa Es la mejor trampa porque Se tira y se coloca sola No es como la trampa normal Que se pone en un cuadrito Hey Pico, usted vio que se le puede pegar a personas Si, por eso le digo que Por ejemplo, usted ve a Steven Que es el típico que siempre anda full escudo de zona y ositos Entonces le tira eso y lo va a rushear Y lo mata y ya tiene partida ganada Y ya lo Y ya lo Qué cabrón Creo que ya lo vi Creo que cae en mi casa imbécil O sea, nunca vi un botan Quien está adentro y quien está afuera imbécil Con razón duró tanto vivo Ya le pegué un Tapate, tapate, tapate que lo mato No, que pasa No, que pasa Hijo de su mamá Amén Amén Amén